Hola gente, te saluda Miki González y usted ya se suscribió al canal de Noticias 24 en la plataforma de YouTube, usted tiene allí la posibilidad de colaborar con nosotros, darle fuerza a esta ventanita que tenemos para ustedes. Recuerden, de Noticias 24, esta noche a las 8, llegamos ya al programa número 31, con el aporte de ustedes, con la colaboración de ustedes, vamos a seguir adelante. Necesitamos unirnos a la gente que quiere vivir bien, esa es la intención. Recuerden, hoy a las 8 de Noticias, el noticiero de la gente.